Estimados todos, por favor no olviden cuidar la guardia. La seguridad de ustedes es seguridad de cada uno y de su familia, de sus abuelos, de sus papás que están en casa. Esto los protege. Es tan poco pedir. Lavar las manos, poner la máscara y guardar la distancia. Es todo. Por favor, les pido a todos. Gracias.